Muchas veces lo que te divide a ti, lo que te separa a ti de los resultados que tú quieres, es que estás distraído en otras cosas y tu enfoque no está 100% en lo que quieres. Pero imagínate que exista un estado donde tú puedas tener los resultados que siempre has imaginado tener y hasta pierdas la noción del tiempo. Hoy vengo a hablarles del flow. Y no es este flow que yo cargo, sino flow. Bienvenido a otro episodio más de Ganando Siempre. Ano va a ser Ganando ABC. Estamos felices, contentos, agradecidos. Gracias por todo el apoyo que están dándole este nuevo contenido que estamos haciendo en el 2024. Muchas personas diciéndonos, lo compartí con un amigo que necesitaba escuchar ese tema. Así que estamos bien contentos y no olviden que ganar en la vida es una actitud y los ganadores entran a YouTube, se suscriben y comparten todo este contenido con sus amigos, con una persona que tú creas que debe escuchar esta información para llegar al próximo nivel en su vida. Hoy, ¿de qué vengo a hablarles hoy? Hoy vengo a hablarles del flow. Y no es este flow que yo cargo, sino flow, un estado mental. José, ¿cómo así, cómo así? Hace unos años atrás, un psicólogo americano determinó, porque ya existía, pero determinó que hay un comportamiento, hay un estado mental que se llama flow o en español viene siendo el flujo. Ahora, ¿qué dice? Muchos de los empresarios más grandes que ustedes conocen al día de hoy, como Richard Branson, Stephen Corbyn, Nelson Mandela, en algún momento han utilizado este estado mental. Ahora, se describe que las personas son más felices cuando están en plena concentración y completamente absuertos en la actividad que realizan. Ahora, tienen que tener tres componentes principales y es lo que les vengo a hablarles en el día de hoy. Número uno, la actividad que realiza tiene que ser lo suficientemente divertida con el número adecuado de retos. Un grupo de reglas claras con metas y resultados bien definidos y una práctica intensa, pero sin esfuerzo, que te lleve tus habilidades al límite. Y ahí simplemente pierdes la noción del tiempo y básicamente estás en la zona. Suele pasarle mucho a los deportistas, a los artistas, y a mí me encanta el baloncesto. Es este jugador que está en la cancha y de momento empieza a meter el balón y no falla. Cayó en ese estado mental, en esa zona. Ahora, José, ¿y por qué me cuentas esto? ¿Por qué me hablas de esto? Tú también, de cierta manera u otra, puedes caer en el flow, en la zona, en este estado mental. ¿Cómo lo puedes hacer? Fácil. Sencillo. Yo creo, tengo la certeza de que en algún momento en las ventas yo he estado en ese estado mental de perdí la noción del tiempo, no tengo hambre, no estoy pendiente a cuántas horas yo he trabajado. Simplemente amo tanto y me gusta tanto lo que hago que perdí la noción del tiempo. Me pasó un día, hace unos meses atrás, visité ese día cinco clientes. Cinco clientes los pude ayudar con una mejor calidad de vida gracias a los equipos que yo trabajo. Ahora, ese día yo ni almorcé. No tenía hambre. O sea, yo no estaba pensando en qué tenía que comer. Yo no me acuerdo ni a qué hora yo llegué a mi casa. Yo empecé por la mañana y llegué de noche. Y ese día me sentía también un poquito afónico, como me siento el día de hoy. No tenía mucha voz. No me importó. Yo llegué sin voz a mi casa. Pues yo dije, cuando yo escuché este concepto, yo dije, de alguna manera u otra, estaba en ese ritmo de trabajo que caí en ese flow, ¿verdad? Y perdí la noción del tiempo. Se me olvidó que yo tenía que comer. Y es sumergido en esas características. Número uno, amo lo que hago. Número dos, llevo practicando las habilidades por un cierto determinado tiempo. Y número tres, como es divertido y tiene la suficiente cantidad de retos, pues para mí, creo que caí en ese estado de flow. Ahora, ¿por qué te hablo de esto? No sé lo que hagas. No sé a lo que te dediques. Pero si es un estado mental, significa que cada uno de nosotros también podemos llegar a esa zona. A lo mejor lo tuyo son los deportes. A lo mejor lo tuyo, no sé, no sé a qué te dediques al día de hoy. Pero imagínate que exista un estado donde tú puedas tener los resultados que siempre has imaginado tener y hasta pierdas la noción del tiempo. O sea, estás tan on fire, estás en la zona, estás metiendo el balón tanto y tanto y tanto que sobresalgas de las personas que están a tu alrededor. Que tus resultados sean más notables. Que tu enfoque esté tan sumergido en lo que haces que simplemente entraste en la zona. ¿Imaginas eso por un segundo? Llevándolo al mundo de los empresarios y de las ventas que es al que yo vivo, el que yo me dedico. Imagínate que estés trabajando en ese proyecto que te apasione y te guste tanto. Y cogiste un día y empezaste por la mañana y de momento se hizo de noche y tú ni cuenta te diste. Pero creaste tantas cosas, tantas ideas, tantos planes, que cuando vienes a ver dices, pero ven acá, esto yo lo creé en un día en vez de un mes. Acortaste el tiempo. O sea, hay personas que trabajan en ventas que no hacen cinco ventas al mes. Yo, gracias a que estuve en ese estado mental, hice cinco en un día. Ahora, no fue de la noche a la mañana. Yo no caí en ese estado como que, ah, pues a propósito. Fue hasta sin darme cuenta. Literalmente no me di cuenta de que había perdido la noción del tiempo, de que no había comido. Porque estaba tanto y tanto y tanto sumergido. Estaba practicando las habilidades. Salgo a la calle todos los días. Que sin darme cuenta caí en ese estado. Ahora, José, y qué aportación tú nos puedes dar con hablar de ese tema. No soy científico, no soy psicólogo, no te puedo dar los datos exactos, pero sí te puedo decir, busca, el científico se llama Miali, algo, el apellido, no lo sé ni pronunciar. Pero imagina por un momento que existe la manera de todas tus metas lograrlas en menos tiempo posible. De que existe una manera de que no falles. De que practiques tanto tus habilidades, que hasta se vuelva divertido. Divertido. Y de momento, eso que estás haciendo divertido, porque te gusta, te apasiona, lo amas, pueda convertirse en tu nueva normalidad. Que sin querer, queriendo de vez en cuando, caigas en ese estado de flow. Donde no te importa si comiste, no te importa lo que te digan las demás personas, no te importa si las cosas no te están saliendo bien. Tú estás enfocado 100% en lo que tú quieres. Creo que ahí es que empieza a surgir la magia. Creo que en esos momentos de la vida, es que tú vas a decir, ¿dónde estaba todo esto, todo este tiempo escondido? Porque me llegó de cantazo. Como que yo a veces me tengo que fajar mucho para conseguir cinco clientes, y de momento vendí cinco en un día. ¿Van conmigo? Entonces, imagínate crear el ambiente, todo el entorno, para que en algún momento en tu vida tú vivas la sensación y el estado de flow que te estoy explicando en el día de hoy. Es indescriptible. No lo puedo explicar. Sé que lo he vivido, pero no te lo puedo explicar exactamente cómo llegué ahí. Pero sé que existe. Ahora, ¿cómo tú puedes empezar a implementar acciones que te pueden llevar a ese estado mental? Estudiando el tema. Estudiando tu industria. Visualizando cuáles son los resultados que tú quieres. Por un momento, apagando las distracciones allá afuera. Y enfocándote 100% en eso que tú quieres. José, ¿por qué dices que apagas las distracciones? Muchas veces lo que te divide a ti, lo que te separa a ti de los resultados que tú quieres, es que estás distraído en otras cosas y tu enfoque no está 100% en lo que quieres. Por un momento, mi mentor siempre me decía este ejemplo, coge una lupa y ponla por un tiempo determinado en el sol, dándole al pasto hasta que se crea un incendio. Todos hicimos ese experimento cuando éramos pequeños. Pero dejar la lupa estática es lo que crea el fuego. ¿Qué pasa muchas veces con las distracciones? Estamos moviendo la lupa y no le damos el tiempo suficiente para que se concentre la energía del sol, para que pueda crear el incendio. Entonces, algo que yo me acuerdo que yo sentí en ese momento era que yo no estaba pensando en nada más. Mi enfoque, mi deseo, mis pensamientos y mis sentimientos estaban enfocados en que ese día yo iba a atender cinco clientes. Yo creo que esa fue la manera que lo logré. Yo no estaba pensando en más nada. Yo ese día, ni tan siquiera yo entré a las redes sociales y me dirigí de tres pueblos. Yo estuve en tres pueblos diferentes. Entonces, es algo que si al día de hoy empiezas a pensar, a visualizar, a prepararte cada día, ¿cómo yo tengo que entrenar? ¿Cómo entrenan los deportistas? ¿Cómo practican los artistas? Pues tú ves al artista hoy y ves al deportista hoy con los resultados que tiene. Pero, ¿cómo fue su entrenamiento? ¿Cuántas horas le dedicaron? ¿O tú crees que cuando único tú ves a Curry, Lebrón, Kobe Bryant, metiendo la bola, fue en el juego? ¿O tú no crees que lo practicaron miles de veces antes del juego? O sea, el juego, el día que llegue el juego y que ellos meten los 40, 50 puntos, fue una consecuencia de su entrenamiento, de lo que practicaron, de las veces que lo intentaron y fallaron. Entonces, ese día del juego, como lo practicaron tanto, lo entrenaron tanto, cayeron en la zona, en ese estado mental que empiezas a tener los resultados que tú quieres, que te empiezan a salir las cosas bien, que empiezas a vender como tú quieres vender, que empiezas a tener el negocio que tú quieres tener y construir el imperio que tú quieres construir basado en ideas, en planes específicos, van a surgir cuando por varias veces caigas en ese estado mental. Yo creo que muchos de los inventos que vemos al día de hoy, en algún momento, cada una de esas personas que crearon eso que tú ves, tuvieron que haberle dedicado tantas horas que perdieron la noción del tiempo. Ahora, esa mentalidad, ese mindset, es bien diferente al empleado que solamente quiere cobrar por hora. Muchas veces, cuando yo veo empresarios, como dice la noticia, cuando veo personas que, artistas, deportistas, ellos no están pendientes a cuántas horas le van a dedicar. Simplemente entrenan, 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 practican, 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 hasta que llegan los resultados, hasta que caen en la zona, a que por hacerlo tantas y tantas veces, no fallan, porque lo repitieron tanto y tanto y tanto que no fallan, amaron tanto y tanto el juego, que caen en esa zona. Y lo he vivido, no te los explica al 100% con palabras, pero eso es lo bonito y lo mágico de esto. Cuando tú no puedes explicar con palabras porque la persona que te está hablando eso lo vivió y te lo puede contar. Entonces, algún día, si te enfocas, si trabajas y desarrollas tus habilidades, también lo puedes vivir tú. Yo te estoy contando cosas que a mí me han funcionado y que de alguna manera u otra me encantaría que tú vivieras y que también te den resultados a ti. Así que existe, déjame en los comentarios si en algún momento has experimentado un momento de flow, ¿verdad? De que perdiste la noción del tiempo, ya sea grabando una canción, editando un video, ¿en qué momento tú crees en tu vida que tú puedas haber caído en ese estado mental? Así que ese era el tema en el día de hoy. Quería aportar valor, quería dejarte saber que sí existe, que puedes estar en la zona tuya, un fire, donde vas a ver todos los resultados que tú quieres. Simplemente practica, entrena y mejora cada día hasta que algún día puedas vivir esa experiencia. No olviden que ganar en la vida es una actitud y los ganadores entran a YouTube, se suscriben y comparten este contenido para poder seguir llegando de valor a Puerto Rico y el mundo entero con nuestro mensaje. Nos vemos en la próxima. Se me cuidan mi gente. Yes, sir. No kych cents. No kych cents. Qué bien. No kych cents.